Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente, como siempre, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Nicolás Maduro anunció que habrá un aumento del precio de la gasolina traída de Irán. La hemos pagado con dólares y hay que cobrarla. El dictador venezolano indicó que en los próximos días determinará el nuevo monto y volvió a culpar a Estados Unidos y Juan Guaidó por la escasez de combustible en el país, que se encuentra fuertemente golpeado por la inflación, la caída de la actividad y, más recientemente, la pandemia de coronavirus. Antes de continuar con esta información, los invito rápidamente a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a todo nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Un día después de haber anunciado la llegada a Venezuela de tres buques con gasolina e insumos procedentes de Irán, este miércoles el dictador Maduro adelantó que habrá un aumento del precio de la gasolina. La gasolina que trajimos de Irán la hemos pagado con dólares y mucha gente me propone y estoy de acuerdo que la gasolina hay que cobrarla, manifestó Maduro durante una rueda de prensa. Sin embargo, aclaró que todavía no hay un monto establecido. Estoy dirigiendo un equipo especial de consultas nacionales, un equipo de especialistas, para ver el monto del cobro de la gasolina que vendrá dentro del plan de normalización y regularización. Una vez más, Maduro acusó a Estados Unidos y al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, de haberle quitado a los venezolanos la gasolina. En medio de la crisis energética que atraviesa el país, un total de cinco petroleros iraníes partieron en las dos últimas semanas rumbo a Venezuela, cargados con 1,5 millones de barriles de gasolina. El primero, el Fortun, entró el sábado en aguas venezolanas. La embarcación ancló en el muelle del Palito, una de las principales refinerías del país caribeño, que se encuentra en Puerto Cabello, y que llegó a tener capacidad para procesar 140.000 barriles diarios de gasolina, pero cuya producción se ha desplomado con el colapso de la industria petrolera venezolana. Los buques traen combustible, aditivos, repuestos, entre otros equipamientos. Para levantar nuestra capacidad de refinación y producción petrolera, celebró en un breve acto protocolar el Ministerio de Petróleo, Tarek El-Aissami, rodeado de altos mandos militares, con el Fortun a sus espaldas. El lunes pasado hizo lo propio el segundo buque iraní, Forest, escoltado por aviones de la Fuerza Aérea Bolivariana y buques escoltas. Este miércoles, por su parte, llegaba al país el tercer buque, el Petunia, mientras espera para las próximas horas el arribo de los últimos dos Fatson y Clavel. En Venezuela, las restricciones por la pandemia de coronavirus y los problemas preexistentes, como la falta de mantenimiento e inversión de las instalaciones petroleras, han llevado al país con los mayores yacimientos de crudo del mundo a quedarse sin combustible. La gasolina escasea desde hace semanas y para poder recargar es necesario hacer horas de filas, en ocasiones días, sin que esto sea garantía de poder llenar el tanque completo de un vehículo. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Los invito rápidamente nuevamente a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.